Yo trafico con amor Yo trafico con dolor La nostalgia y la ansiedad Habitan en mi corazón Yo te busco en las colinas Yo te busco en alta mar Yo te busco en todos lados Porque yo te debo amar Porque tú eres una obra de arte Porque tú eres un diamante Yo te busco en todas partes Porque soy un traficante Porque tú eres una obra de arte Porque tú eres un diamante Yo te busco en todas partes Porque soy un traficante Yo trafico con amor Yo trafico con dolor La nostalgia y la ansiedad Habitan en mi corazón Ya casi se mete el sol Y yo me muero de calor Pero debo confesarte Sé que yo soy tu Indiana Jones Porque tú eres una obra de arte Porque tú eres un diamante Yo te busco en todas partes Porque soy un traficante Porque tú eres un diamante Porque tú eres una obra de arte Porque tú eres un diamante Yo te busco en todas partes Porque soy un traficante Y yo te busco en todas partes Porque tú eres un diamante Y yo te busco en todas partes Porque tú eres un diamante Y yo te busco en todas partes 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 Gracias.